¿Alguna vez te has preguntado qué es magia? Magia es transformar vidas con solidaridad y amor. Y eso es lo que hace magia. Ellos brindan albergue, transporte, medicinas y tratamientos a niños con cáncer de todo el Perú. Para que tengan todo lo necesario para superar esta enfermedad. Súmate a la labor de magia. Visita su web www.lamagiacurelcancer.com y dona para dar esperanza a niños con cáncer en todo el Perú. Este es la letita, ya la conocen. Ahí está el QR también en pantallas. Puede tomarle una fotografía con su celular y averiguar más sobre cómo puede ayudar. Gracias. Ahora sí le damos la bienvenida a Samir Villaverde. Nosotros hemos hecho una serie de investigaciones aquí en el programa respecto de un condominio. Nos han llegado en realidad denuncias de, bueno, lo que parece ser como 40 o 50 personas de un sector de un condominio que usted aduce es de su propiedad completamente. Ellos dicen que compraron en su momento a otra persona, que tienen sus partidas, está notarizado. No está en registros públicos porque no se terminó el proceso. Pero ahí hay un enredo tremendo. Y luego ya usted ha tomado posesión, ha puesto una protección al área y garitas de control. Hay vecinos que se han quedado en el aire, que anuncian que usted le está exigiendo que paguen una especie de membresía de este condominio y que si no pagan, no pueden entrar a sus casas. Y de hecho no pueden entrar a lo que es su propiedad. Vamos por partes. Ayúdenos a explicar. Le hemos otorgado usted el derecho de réplica porque sí hemos hecho varios reportajes al respecto y quisiéramos saber su versión. Sí, ante todo, Augusto, felicito la acción de poder darme el derecho de réplica para justo aclarar estos reportajes que han salido en tu programa. Al respecto, es una propiedad privada, estrictamente privada, de la cual nosotros la compramos en el año 2016 y en el 2020 pasó a nombre de mi empresa. Al ser estrictamente privada, todo lo que se ha realizado dentro de esa propiedad ha sido con fondos de la empresa. No ha sido con ningún fondo público de la comuna, de la municipalidad de Cerro Azul. Al ser privado, Augusto, nosotros hemos desarrollado las pistas, el emparejamiento de las tierras, las casetas de seguridad. Hemos comprado una subestación eléctrica. ¿Los vecinos no conocen que las pistas ya estaban ahí? No, las pistas... No han puesto las pistas ni el agua ni la luz. A ver, en el caso de las pistas, nosotros hemos comprado ya la propiedad que en el año 2016... Ya tenía las pistas. Habían unas pistas carrozables. Las pistas que nosotros hemos desarrollado las hemos afirmado. Las hemos afirmado, hemos contratado maquinaria pesada para poder darle todo un emparejamiento. Y nosotros le hemos hecho las pistas. Pero las pistas principales, las avenidas de asfalto, que ya eran, digamos, reconocidas en la municipalidad de Cerro Azul... Lo que pasa, Augusto, es que ahí no hay vía pública. No hay vía pública ni tampoco paso de servidumbre. Pero la municipalidad, o al menos la gestión actual, dice que sí. Sí, mire, es importante, Augusto... ...vías públicas adentro del consumidor. Es importante, Augusto, aclarar esto para que la gente tenga claro esto. Al mismo alcalde yo le he mandado una carta notarial. ¿A la actual? Al actual alcalde. Al actual alcalde, diciéndole, pronuncie usted si sobre la propiedad que tiene mi representada existe alguna vía pública o paso de servidumbre. Lo dice en un reportaje de Día D, no en este programa. Por eso justamente... Día D sí declaró él. Por eso justamente le mandé una carta notarial. Y el alcalde ha respondido a la carta notarial. Es más, yo mismo he ido a buscar al alcalde para que responda a la carta notarial que le he mandado. Y estaban todos sus directivos ahí, como es propio de atender. Y ellos mismos han reconocido y aceptado, hasta no tenían incluso hasta conocimiento de que esa propiedad era estrictamente privada. Tengo un documento notarial en la que el mismo alcalde reconoce, a través de la municipalidad, que es una propiedad que es estrictamente privada. Todo lo que se encuentra adentro a gusto es privado. Por consiguiente, no hay vía pública, no hay paso de servidumbre. ¿A quién le compra usted el 2016? En el año 2016 le compro al señor Winston Alfaro Vargas. Él es un general implicado en algunos casos... Bueno, yo tengo entendido que ha sido militar y desde su vida pasada... Creo que está vinculado a algunos casos de montesinos. Bueno, la verdad, su vida privada, a la hora de hacer una compra de un bien, uno no está examinando la vida privada de las personas. Simplemente vemos que es el sitio público. Había un tema, un reclamo, porque en algún momento esa propiedad estaba incautada, embargada como para asegurar el pago de la reparación civil de este general que estuvo involucrado en estos delitos vinculados a montesinos. Bueno, de esa parte, cuando yo he comprado... No había esa... Yo he podido registrar los registros públicos sin ningún problema, ¿no? O sea, usted pudo adquirir libremente esa propiedad. Se la compra este general en el 2016. Así es. Y este sector que está ahora en disputa de más o menos 50 casas, que usted ha acercado también y las ha incluido dentro de la propiedad, aducen que ellos adquirieron de otra persona, que está notarizado eso, y que han pagado. O sea, ellos muestran efectivamente que han pagado por eso y que han construido sus casas allí. ¿Qué mensaje tendría que darles a ellos? No sé si hay una sobreposición, si hay una dualidad. ¿Cuál es la razón de ser de que ellos no hayan estado en los parámetros de esa adquisición que usted hace y que aduzcan que ellos han comprado a otra persona y que no son parte del condominio Los Delfines? A ver, mira, de las 55 casas que hay dentro de la propiedad, 49 o 51 ya han formado parte de un contrato con mi empresa. No tiene ningún problema, incluso ellos están contentos porque ahora están viviendo dentro de un condominio privado con bastante seguridad y con ciertas mejoras de lo que antes ellos estaban. Ahora, referente a las personas que tú me refieres, son personas que aparentemente pertenecen a una organización criminal, Augusto. Organización criminal... ¿Los que están reclamando los... ¿Los vecinos? No, las personas a las que yo he denunciado, a quienes le han comprado... Ah, a quienes no son legítimos propietarios pudieran vender. Las personas a quienes hacen mención en el reportaje son personas que le han comprado a una organización criminal. Organización criminal a quien yo he denunciado. Y fíjate, Augusto, que por esa denuncia sacaron a una fiscal, la fiscal Sofía Soto, que estaba dentro de esta organización criminal. Habían también efectivos policiales que estaban dentro de esta organización criminal. Habían funcionarios públicos de la municipalidad. Y es más, ahora yo he denunciado una organización criminal de tráfico de terrenos y labor de activos. Y estas personas que hoy en día reclaman sin ningún sustento. ¿Por qué? Porque todo esto se tiene que ventilar en la vía judicial o en la vía penal que estima inconveniente. Pero como estas personas no pueden responder ante esas autoridades, ¿qué hacen? A través de los medios de comunicación sorprenden. Sorprenden dando hechos totalmente falsos. Pero esta circunstancia en la que vemos que efectivamente hay... No tiene que ser los 50. Que haya una persona que no puede entrar a su casa porque está bloqueado, porque hay un muro y porque no... Porque dice, bueno, yo tengo mi casa aquí, la he comprado antes de que venga el señor Samir Villaverde. ¿Por qué le tengo que pagar no sé cuánto es la mensualidad para mantener el condominio si yo estaba aquí antes? A ver, estas personas, como te digo, al haberle comprado a una organización criminal, yo lo que he hecho es denunciarlo y demandarlo en la vía civil que corresponde. Y estos hechos, Augusto... ¿Pero qué tendría que pagarte otra vez por el terreno? Es que no es otra vez. A mí nunca me han pagado. Ellos le han pagado a una organización criminal. Ellos o son parte de o han sido estafados. Solamente hay dos variables. Si han sido estafados, no me están pagando a mí un nuevo monto. Simplemente yo estoy haciendo valer mi mejor derecho de propiedad. Yo he comprado una propiedad inscrita en registros públicos, Augusto. He invertido dinero a través de mi empresa para poder hacer todo conforme he estado hoy en día. Como tú mismo lo has dicho, cercos perimétricos, casetas de seguridad, cámaras de seguridad, personal de seguridad... ¿Por qué le cambia de nombre a la empresa? Ahora es Sentinel. No, la empresa que yo tengo es Villaverde Company, que es la empresa que desarrolla la inmobiliaria. Es Villaverde Company SAC, es la empresa dueña de esa inmobiliaria. Pero hay vouchers de Sentinel. ¿Qué es Sentinel? Sentinel es una empresa que le da seguridad. ¿Es lo que era Bigarsa antes? No, no. No tiene nada que ver con Bigarsa. ¿Bigarsa existe todavía? Bigarsa existe, sí. No, y Sentinel es una empresa nueva. Es una empresa que no tiene nada que ver conmigo. ¿Sentinel no tiene nada que ver con usted? Así es, es una empresa que tiene otros dueños, ¿no? Ya, y ellos, ¿por qué emiten facturas o boletas a algunos de los vecinos? Porque en algunos casos... ...sirve como una empresa recaudadora, que es una empresa que cobra por el tema de los servicios que se dan, ¿no? ¿Por su situación legal, como colaborador de la justicia, ¿tiene alguna restricción para vender esas propiedades? Es buena tu pregunta, ¿no? Generalmente, este, habían, estaban hablando de que esa propiedad estaba inhibida. Sí. La inhibición no quita derechos de propiedad. No, pero, pero si la limita, digamos, la tienen como embargada, ¿no? De cierta manera. No, es que embargada no está. Solamente te dice que, este, si en el caso que hubiera un, este, un pago de reparación civil, se podría acoger de esa propiedad. Pero, respondiéndote a esa pregunta, el EFICOC, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, sobre esa investigación que sacó de mi persona y de mis empresas, ¿no? Creo que la semana pasada ha archivado el caso. Ha archivado diciendo de que tanto mi persona como mis empresas no tienen ninguna responsabilidad sobre un tema que tenga que ver con lavado de activos desde el año 2012 al 2022. ¿Qué significa esto, Augusto? Que todos los bienes que yo he comprado, todo el patrimonio que yo tengo, es un patrimonio que es lícito, de fuente lícita. Y esto de acá, pues, es que se muestra... Pero si, admite usted que cometió un hecho ilegal con el caso de Juan Silva. No, ese es un tema que se está investigando. Usted está colaborando con la justicia. Que eso no tiene nada que ver con el tema de la inhibición, que es materia de esta entrevista, ¿no? Correcto. Ya. El caso de Antauru Mala. Ahora, explíquenos bien, porque, digamos, hablando de su interés, que obviamente, me imagino, entenderá, fue un error, ¿no? Muy grave haber intentado auspiciar de esta manera al gobierno de Pedro Castillo. Lo que nos preocupaba, o lo que podíamos nosotros intuir, usted nos dirá si es cierto o no, ahora que está aquí en vivo, es que podía estar viendo como una posibilidad no real, porque lo es, a Antauru Mala como un candidato que podría tener éxito. Si usted alguna vez se alineó con Pedro Castillo, que es de la izquierda radical, ¿por qué no darle financiamiento a Antauru Mala? Esa era la pregunta que nosotros nos hacíamos cuando descubrimos que efectivamente había una propiedad, no de él, pero sí de su hijastro, ¿no? El hijo de Inandrade. Pero es algo bien sencillo, Augusto, ¿no? Me hubieran buscado, me hubieran preguntado y les hubiera aclarado. Mira, yo conozco al señor Antauru Mala. ¿Cómo lo conozco? Conozco al señor Antauru Mala porque conozco a su esposa, Antauru Mala, que es... ¿Hace cuánto lo conoce? Creo que, si más no me equivoco, será unos cinco años conozco a su esposa, Inandrade. Y su esposa Inandrade... ¿En qué circunstancias la conoce? La conozco a raíz del tema del terreno, porque es a la señora y a su hijo, a quien yo le hago la venta de un lote de terreno. Pero no solamente conozco a Antauru, o sea, conozco a varias personas que quieren postular a la presidencia, que quieren postular a la Cámara de Senado, a diputados... ¿Y en qué momento conoce propiamente a Antauru Mala? Y el conocerlo, Augusto, no significa conocer a una persona, no significa que tú lo estás apoyando o que eres parte de... Yo puedo conocer como empresario a muchas personas. ¿Y puedo apoyarlo también? Pero no es el caso. O sea, este es algo bien simple, ¿no? No va a apoyar a ningún candidato. Es que yo no estoy apoyando a ningún candidato, este Augusto. O sea, es algo bien sencillo. Yo puedo conocer a Antauru como conozco a muchas personas que hoy en día son empresarios... No está financiando a Antauru Mala. No estoy financiando ninguna campaña. ¿Y cuál es su relación con Antauru Mala? Es una relación que tengo por la parte de su esposa y de su hijo, quien cuenta con un lote dentro del condominio privado que yo tengo. ¿Y cuánto le costó esto al hijo? ¿Con qué dinero compró? ¿Cómo fue? Ese es un contrato privado que yo creo que se maneja en la vía privada. Es como tres lotes, ¿no? Es bien grande. No, es un solo lote. ¿Es un solo lote? Es un solo lote. ¿Y el hecho de que sea al costado del... ¿Esa casa es su vida? ¿De su propiedad? Esa casa es propiedad. A ver, te comento. Esa casa es una casa piloto. Es una casa piloto que se ha hecho justamente para poder venderla. Y eso pertenece a Vía Verde Company, que es la empresa que está justamente desarrollando el tema de proyectos inmobiliarios. Pero este chico es bastante joven, ¿no? No sé si tiene para comprar un espacio tan grande ahí, ¿no? Es notablemente más grande que el resto. Bueno, hay propiedades más grandes que las de él y cuando uno le vende a alguien, cuando uno no está viendo, y la verdad a gusto, de dónde saca el dinero. Pero simplemente uno le vende la propiedad que el terreno y la persona ya ve cómo está causando. ¿No le causó algo de sospecha ver a un chico tan joven teniendo la capacidad económica y siendo un pariente de Anteorumala, no le despertó alguna sospecha? Ninguna sospecha, Augusto, porque hoy en día los jóvenes, no necesariamente por ser joven, es sinónimo de que no puede ocupar un buen cargo. O es un sinónimo de que de repente no tenga plata. Hoy en día muchos jóvenes son millonarios, hacen emprendimientos, o sea, no estoy en la vida de las personas, pero yo creo que la juventud no tiene nada que ver en cuanto a relación de dónde tenga o no tenga dinero, ¿no? Pero el origen, ¿no? O sea, inteligencia financiera tiene que estar al tanto de que eso... Bueno, eso ya creo que está en manos como... Pero en la operación ahí sí usted tiene que... Es que como todas las operaciones que hace mi empresa, todas a gusto son bancarizadas a través de pagos bancarizados. Y ahí no hay... ¿De dónde salió la plata de este chico? Bueno, yo creo que eso... Tiene que hacer una justificación. Si es que las autoridades competentes, la UIF, determina que una persona, digamos, compró algo y no tiene los medios para comprarlo, es la UIF la que tiene que advertir a los medios, digamos, de fiscalía, judicial, para hacer las investigaciones del caso. En el caso de nosotros, somos una empresa que compramos terrenos, desarrollamos un proyecto inmobiliario, construimos casas y los vendemos. Y simplemente, pues, las personas vienen, hacen su financiamiento directo con nosotros y hacen sus pagos mensuales. ¿Cuál es su opinión de Anteo Urmala? Mira, la opinión que yo tengo de Anteo Urmala es como tantas personas que he conversado. Yo he conversado, Augusto, con varias personas que hoy en día, en estas nuevas elecciones, se van a postular. Hay empresarios exitosos que van a postular a la presidencia. No, pero personalmente, ¿cuál es su opinión? ¿Le cae bien? ¿Le parece un tipo simpático? Bueno, mira, yo pienso de que cada persona es respetable su punto de vista de ver las cosas. Si el señor Antauro tiene una forma de ver las cosas, yo creo que más que mi punto de vista, es el punto de vista que va a tomar el ciudadano de a pie a la hora de hacer alguna votación. Habría que ver también contra qué candidatos hoy en día se compiten. Claro, pero él lo que propone es bien radical, ¿no? Fusilar a los presidentes, tomar el control total. O sea, a empresarios como usted no le vendría bien. Yo pienso que tendría que la persona analizar sus proyectos, definitivamente es el ciudadano de a pie quien tomaría la decisión de votar por alguien. Y hay que ver también quiénes son hoy en día los postulantes. Hay 31 partidos y de los 31 partidos hay que ver quiénes son los que van a representarnos para llegar a la presidencia. Bueno, se nos está agotando el tiempo y qué bueno que haya podido venir aquí a exponer su punto de vista. Si mis comentarios fueron algo agresivos, le extiendo la disculpa del caso, si se vio afectado en su momento. Pero también usted tomó algunas iniciativas bastante agresivas y yo creo que lo mejor es lo que hemos hecho el día de hoy. Y sentarnos a conversar y hacer las preguntas que se tienen que hacer y aclarar los temas, ¿no? Yo creo, Augusto, de que todas las empresas o los medios de comunicaciones y los periodistas, antes de poder sacar algún reportaje, yo creo que lo importante es corroborar con la persona. Y si en el caso no se pudo, lo que estás haciendo tú, felicito tu acción, es dar el derecho de réplica y creo que las cosas aclaradas es lo mejor para la ciudadanía, para uno mismo. Yo más bien acepto tus disculpas, Augusto. Lo que sí quisiera pedirte es un espacio para poder solicitarle aquí al alcalde Diego Uceda, el alcalde de La Molina, que por favor tenga bien poder parchar todas las pistas, porque estas pistas tienen unos huecos inmensos que prácticamente son un peligro para cada ciudadano que está en La Molina. Ya incluso han habido accidentes que le puede costar la vida a las personas, muy aparte de los medios de comunicación. Pero en fin, bueno, ahí está el amigo Diego Uceda. Sí, por favor, que me he presentado una carta y espero que a partir del día lunes comience a poner el parcheo de pistas. Está bien, bueno, aprovechemos para hacerle llegar el mensaje al alcalde de La Molina. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Se nos ha agotado el tiempo. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.